Luego de avalar el preacuerdo pactado entre la Fiscalía y la defensa de la procesada, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó condenó a 44 meses de prisión y pagar una multa de 1.300.000 pesos a Irina del Carmen Asprilla Mena, la mujer quien era asistente de la Secretaría de Integración Social en los tiempos del delito. Es acusada de participar en la falsificación de documentos públicos para estafar al representante de una fundación al servicio del adulto mayor en octubre de 2016. Esta entidad, adscrita a la Gobernación del Chocó, informó sobre la posibilidad de realizar convenios para ayudar al adulto mayor de la región. El señor Belisario Palacios, representante legal de la asociación Finca Mis Viejos, presentó una propuesta para participar en el manejo de los recursos destinados al adulto mayor en el municipio de Río Quito, pero en noviembre de este mismo año no fue aceptada por falta de recursos, según le informó la asistente de la mencionada Secretaría Departamental. En julio de 2017 y por medio de un mensaje de texto, Asprilla Mena le manifestó a Palacios Palacios que su propuesta había sido seleccionada, pero tendría que pagar una póliza de garantía de 5.300.000 pesos que era necesaria para la firma de dicho convenio. La víctima entregó en agosto una parte del dinero, pero la funcionaria le solicitó el monto faltante para poder cancelar la póliza y así firmar el contrato. Ese mismo año, a Palacios le manifestaron que las firmas que aparecían en los documentos no eran ni de la Secretaría de Integración Social ni del gobernador del Chocó, por lo tanto no existía ningún convenio. Asprilla Mena fue sentenciada en calidad de cómplice en los delitos de falsedad material en documento público, falsedad en documento privado y estafa, además de inhabilitarla para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.